que tal gente de este canal SteelSharGames, aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar con el Francis en extinción, vamos a darle, esperemos que cargue y ahí está, vamos a darle por aquí, supongo que este será el último video de este año porque ya terminando este año, bueno, ya dentro de unos días son mis vacaciones, hoy estamos a 24 y son como desde el 27, 28 y pues me voy gente y no podré grabar, entonces vamos a aventarnos toda la partida de extinción en este mapa, vamos a darle, digo que si se logra, sin morir ni una vez, entonces vamos a darle por aquí, vamos a cambiar esto, porque no me gusta esa mutación, vamos por acá, ah ya me acordé como es esta habilidad, es con, así, se tiene que dejar un buen rato, aquí está, y pues nada, a ver, vamos a ver, llevamos, llevamos en la insignia de plata, ya casi, ya casi, me falta la de oro y la de diamante para terminar, vamos a darle por aquí arriba, solo que tengo aquí, ah ya me quedé sin el turbo, porque me puso turbo aleatorio y no lo vi, vamos a darle por aquí, estamos en frenesí, perfecto, mega frenesí, vamos a ver, cuántas monedas nos hacemos, dos mil, tres mil, cuatro mil, ya recuperamos prácticamente lo que me costó entrar a la partida, y vamos vamos por aquí, vamos por acá, todavía tengo campo de fuerza, y ahí está, vamos a darle por acá, ya vamos en la dorada, solo me faltan dos, dos medallas, ya casi, ya casi, y pues vamos a darle por aquí, no he podido grabar estos días, pero ya volví, quería sacar este video antes de irme, y pues, si se va a poder, pues a mí me gusta, decirte, ya la cambié, sin problema, la vamos para arriba ya que sí, ya casi acabamos, vamos a volver a cambiar esa perlas, esa me gusta, me gusta ok, ya tenemos una perla vamos a cambiar esta frenesí y ya vamos por lo último vamos a darle de aquí esa no me gusta no me la cambio ahí está y ahora para dónde ir para acá, para acá ahí estamos y ya casi acabamos mmm 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 hhh 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 vamos a darle por aquí con frenesí una perla aquí hay mucha comida por aquí ahora y acá se acabamos ahí está ahí está y pues ya terminamos prácticamente chao ya está ya está Gracias.